Juro por la patria que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la república. Con esas palabras, los 54 distintos presidentes que ha tenido nuestro país se presentaron ante todos los peruanos. Muchos de ellos fueron militares o aristócratas de su época. Con motivo de nuestro aniversario patrio, quisimos averiguar cuántos de los presidentes que ha tenido nuestra casi bicentenaria república fueron estudiantes o profesores de nuestra querida decana de América. Encontramos que de los 54 presidentes que ha tenido nuestro país, 21 han sido miembros de la familia sanmarquina. El primer sanmarquino en jurar como presidente fue José Bernardo de Tagle, más conocido como Torre Tagle, quien ejerció el cargo de presidente durante cuatro periodos. José Bernardo de Tagle es uno de los presidentes del siglo XIX, un gobierno relativamente breve. Y en realidad son los inicios de la república, una república que surge con grandes dificultades. Asediada por el ejército realista que estaba todavía en la Sierra de Lima y tratando de dar este curso al ideal de los formadores de la independencia. Manuel y José Pardo, padre e hijo, ambos también fueron presidentes de nuestro país e ilustres sanmarquinos. Manuel Pardo es el primer presidente civil que se elige en el Perú. Entre 1872 y 1876 gobiernan después de un largo periodo de energía militar y de gobiernos autoritarios. Y aunque una bala cegó la vida del padre, su hijo pudo llegar a ser presidente en dos ocasiones, entre los años 1904 y 1919. José Pardo y Baguera, que es el hijo de Manuel Pardo, él representa las inquietudes de los jóvenes civilistas a inicio del siglo pasado. Su primer gobierno es entre 1904, como tú lo has dicho, y 1908. Es un gobierno relativamente tranquilo, donde muchas de las inquietudes de esta nueva generación de civilistas se plasman, sobre todo en la educación, en la cultura. Y su segundo periodo, que es el de 1915 a 1919, termina con el golpe de Leguía, que lo aparta del poder. Ahora, en este segundo periodo se produce el movimiento popular, sobre todo liderado por los anarcosindicalistas, que lograron conquistar la jornada de las ocho horas, en 1919. No solo ellos, sino muchos otros, como Felipe Santiago Salaverri, Mariano Ignacio Prado, Manuel Arturo Odría y el recordado e ilustre doctor Valentín Paniagua Corazao, fueron destacados egresados sanmarquinos que llegaron a ocupar este importante cargo que la nación les encomendó. Finalmente, el puesto 21 de la lista de presidentes sanmarquinos, lo ocupa el expresidente doctor Alan García Pérez, quien cursó los estudios de leyes en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Decana de América. Ellos representaron a nuestra universidad, ocupando el más alto cargo de la nación, conduciendo el destino de nuestro país en cada uno de sus gobiernos, lo que demuestra, una vez más, que la decana de América ha estado ligada al devenir de la política peruana, desde los inicios de la vida republicana hasta los recientes años del siglo XX. Gracias por ver el video.